¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games y solo recordaros a los que no os hayáis dado cuenta que hasta el día 12 a las 5 de la tarde tenéis esta expansión que contiene transmisiones completas no es necesario tener una copia de Shadow Tactics original, aunque se recomienda así que nada, cuidaros, sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ha, 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 ha Now, shall we begin? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!